Emplea Rural, Europa Rural, es el programa de Fademur en el que ha colaborado la entidad noruega Oslo Crisis Center. Tras un año de trabajo, responsables de las dos organizaciones han calificado la experiencia de germen de revolución en el campo. Y es que a través del primer objetivo, el empoderamiento económico de la mujer, se han conseguido otros secundarios como la lucha contra la violencia de género. La delegación noruega ha explicado que Oslo Crisis Center se centra en esta lucha especialmente. Nos reunimos alrededor de 10,000 víctimas al año. Ellos están obteniendo ayuda legal y también conciencia, y también networking. Hemos ayudado a las mujeres en todos los diferentes áreas, en muchos problemas. Y, por supuesto, es necesario evitar la violencia, pero también para hacer trabajo, para ser independiente, para tener una vida por ellos mismos y para cuidar de los niños. Y creo que eso tenemos en común. El proyecto Emplea Rural Europa Rural ha beneficiado a 230 mujeres del rural noruego y español. La estrategia a seguir ha sido doble, por un lado impartiendo cursos, y por el otro guiando sus proyectos emprendedores. Hemos aproximadamente 5 millones de personas en Noruega, todos juntos. Y una persona es matada por un mes. Estamos en otro sistema social en Noruega que aquí en España. Así que todo el mundo tiene el derecho de ser ayudado, así que sea un ciudadano, así que sea legal en el país. Tienes el derecho. Pero el problema principal es que las mujeres no saben sobre sus derechos. Aunque hay diferencias entre la situación en Noruega y en España, la igualdad entre hombres y mujeres aún tiene recorrido por delante en ambos países. En este sentido, la entidad progresista Fademur y Oslo Krisencenter comparten muchos valores. Tanto Fademur como Oslo Krisencenter se han mostrado satisfechas con los resultados de su trabajo. Por eso esperan que esta no sea una experiencia única y se requita en el futuro.